Me siento mal como madre cubana, me siento mal, 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 mal. Que ya los tengo ya, pero si sé esto. No vale la pena marirle a este país. No la vale. Que no hay casa, que de dónde quiere que se haga una casa. Sabíamos que iban a ser ellos, que iban a coger lugares donde estuvieran ya más o menos levantados, que iban a hacer, ellos mismos iban a remover las cosas, de hacer las divisiones, los cuartos, que eran menos cosas que tenían que hacer, ¿dónde están esas cosas? Entonces no veo el televisor cubano porque todo es mentira, no lo pongo, no lo veo. Ahora mismo usted puede pasar el cuarto como usted baña. Y está más o menos porque no hemos bañado. Cuando nos bañamos sube hasta arriba. Y todo eso lleno de la fosa se aprieta, la cocina, los platos con todo. Yo utilicé lo que está arriba de la mesa nada más. Porque abajo no puedo coger nada. Es un efecto de respeto. Estamos vivos, yo no sé ni cómo quiera. La infección nos hubiera matado aquí. Las vecinas de arriba, los niños brincan porque son niños también. El bongo es como un golpe de un eco asíbe que los pedazos se me caigan para abajo. Y yo en los años tengo los agotentes de puntalamiento, tengo todo. Tengo que estar andando subiendo, molestando, que me da pena. Ay, dile a tus niñas que no corran arriba del techo que mira. Hasta cuando. ¿Qué tengo que hacer para entonces yo tener mi casa como persona? ¿Qué me toca? Ah, me tengo que ir. Porque ya no tengo dónde más ir. Fui al Consejo de Estado, fui a la provincia. Ah, ya no tengo dónde más ir. La gente va para arriba, más para arriba, ¿para dónde? Sí, ya no hay más nada. Yo he ido de los lados. Tres años llevo en esto. Sin contar que estuve grabando la COVID, como tratando de estupir la fosa, que tengo el video ahí. Fui para comer, como las uñas por los nervios, que ustedes cosas mismas me tienen alteradas. Porque no soy yo, yo tengo guanito y guanito, pero mis hijas no tienen por qué vivir este cautiverio que estoy viviendo. Yo me he metido en dos casas allá, una cuando estaba vacila, otra tenía cosas adentro. Me sacaron. Me metí en un kiosco para ir a por Reyes, un kiosco de metal. Me sacaron para hacerlo a un hombre ahí que trabaja en la electricidad. Me botaron los dedos para la calle. Y mi sábana con las niñas mías tuvo que venir para acá porque tuvimos COVID. Y los ratones estaban a ver, pues no teníamos condiciones, tuvimos que ir para acá. Pusimos un buen candado de esos grandones. Y el hombre me lo zafó. Y ella sabe bien que no es ni aquí, es del campo. Considero todo el tiempo que me han engañado, han jugado conmigo, padezco de los nervios. Soy hiper tensa. Tengo un problema ahora en el corazón. ¿Me entiendes? Tengo fremium agia. Y tengo que operarme de un y tres que es casi cáncer en el vientre. Y tengo cinco hijos. Que de los cinco hijos puedo vivir con tres nada más porque no tengo espacio, no tengo las condiciones para tener mis dos hijos. Y están sufriendo eso. Y yo también lo estoy sufriendo, ¿entiendes? Y entonces no considero que lo que tienen conmigo es una burla. Recibe la información de Cubanet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra CUBA al teléfono más 1786-316-2070. También puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico escaneando este código QR. Gracias.